Vale, Ana. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy hablaremos sobre nuestra colaboración Barsom Clinical con Fuentes Bono Negocios Tecnológico y para ello tenemos a Juanjo Fuentes, que es el responsable de Fuentes Bono Negocios Tecnológico. Charles, que es nuestro responsable de Bioinformática. Tomás, responsable de Desarrollo de Negocio. Y yo soy Ana y formo parte del equipo de Desarrollo de Negocio. Entonces, antes de empezar, brevemente quería repasar la agenda. Entonces, empezará Juanjo haciendo una introducción como nuestro distribuidor de Fuentes Bono Negocios Tecnológicos. Seguidamente, Tomás hablará sobre Barsom y Barsom Clinical. Después, yo misma haré la demostración de nuestra plataforma para análisis e interpretación de datos de NGS, Barsom Clinical. Y por último, Charles hablará sobre los criterios de AFMG y cómo hacer un análisis de Copy Number Variation en Barsom Clinical. Si tenéis alguna pregunta, podéis escribirlas durante la presentación en el chat y también abriremos al final la sesión de preguntas. Entonces, ahora paso la palabra a Juanjo. Hola, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Supongo que se me escucha bien. Vale, vale. Entonces, bueno, empiezo con una pequeña, exacta introducción de cuál es la colaboración que tenemos Barsom y Fuentes Bono Negocios Tecnológicos en el mercado español. Indicar seguramente que alguno de vosotros ya me conocéis, exacto, con lo cual sabéis que Fuentes Bono Negocios Tecnológicos está presente en el mercado español ya desde hace varios años, desde el 2005. Y colaboro con empresas en el mercado español, tanto desde el punto de vista de la distribución, como en este caso con Barsom, como muchas de ellas como freelance. Con lo cual, trabajo, exacto, introduciendo y promocionando esas tecnologías, exacto, por una comisión. Entonces, ¿cómo Fuentes Bono Negocios Tecnológicos añade valor al trabajo que está efectuando en España? Primero, indicar, exacto, que la compañía solo la compongo yo mismo. Entonces, muchos del trabajo más administrativo lo tengo subcontratado, pero la parte más en biología molecular, exacto, recae sobre mí. Soy doctor desde el 1997 y que, aunque desde eso hace pasado mucho y la biología molecular y muchos otros, exacto, campos han evolucionado de una manera brutal. Indicar que el estar presente en el mercado español, buscando compañías, hablando con los clientes, esto me hace estar completamente al día. Entonces, durante todo este periodo he colaborado con compañías como Sequenom, Foodin, con ArcherDix y con otras compañías en el campo de la biología molecular. Y también una búsqueda proactiva, tanto hablando con vosotros de cuáles son las tendencias del mercado y el buscar compañías que sean competentes y promocionables en España. Pues esto me hace estar perfectamente al día y sabiendo un poco cómo se está moviendo el mercado. Entonces, el estar siempre cerca del investigador me hace conocer exacto cuáles son vuestras necesidades. Y con eso siempre os intento en este tiempo de pandemia y de confinamiento y que es tan difícil de veros directamente, os mandar las noticias más importantes, filtradas y sabiendo cuáles son exacto aquellas que os ofrecen un valor añadido más elevado para vosotros. Y un aspecto que siempre ha sido fundamental para mí es el de los precios. Para aquellas compañías de las cuales trabajo como freelance, ya directamente ellas son quienes nos venden los productos, con lo cual ya son sus precios de lista. Pero para compañías, por ejemplo, como Barson, exacto, para mí siempre es importante mantener la lista de precios que ellos promocionan en los países donde venden directamente. Siguiente diapositiva, Ana. Entonces, simplemente una breve pincelada exacto de las compañías que actualmente, Fuentes Bono, exacto, trabaja en España. Con Barson no voy a extender en nada porque ahora los compañeros de Barson nos van a explicar exacto en qué se basa exacto y cuáles son las ventajas y el valor añadido de Barson. Entonces, una breve pincelada de BioNano Genomics sería, es una compañía que representa la próxima generación de citogenética. Le he intentado dar toda la promoción posible dentro de los centros que pienso que son los más adecuados y los que utilizan esta tecnología, pero para todos aquellos exacto que quieran información sobre la compañía de BioNano Genomics, igual que como de Paragon Genomics, mis datos están en la página web de Barson, con lo cual podéis consultar y os podéis poner en contacto conmigo. Y Barson Genomics, exacto, es una compañía de librerías de amplicones, con lo cual hace NGS con librerías exactas buscando targets, basándose en la PCR, con lo cual sobre todo tiene un gran valor añadido para todos aquellos investigadores que trabajen con muy poca muestra o muestra fermentada. Y tiene una tecnología exclusiva, la cual siempre permite tener una gran uniformidad en las librerías. Y con esto he hecho, vamos, una introducción de los valores de Fuentes Bono. Y me parece que ahora Tomás sigue con la presentación y nos centramos ya en lo que sería Barson. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Vale, ahora voy a seguir yo con mi presentación. Necesito unos segundos para compartir mi pantalla. Share screen, vale, aquí estamos. Maximizar. Vale. Bueno, buenos días. Me llamo Tomás Cucera y con Ana formo la parte, formo parte del grupo comercial en Safiter. Safiter es nuestra empresa de bioinformática y de medicina precisa. Estamos basados en Suiza y tenemos varias oficinas alrededor de Europa. Por ejemplo, yo y Ana estamos basados en Barcelona. O sea, estamos muy cerca al mercado español. Charles está basado en Londres y luego tenemos otras oficinas en Suiza, en Boston, en Estados Unidos o también en Grecia. Estamos en el mercado desde el año 2014 y nos dedicamos al desarrollo de las herramientas, software, para la interpretación de los datos NGS para los casos clínicos. Desde nuestro punto de vista, como empresa de bioinformática y de medicina precisa, hemos identificado varios retos relacionados al respecto de la aplicación de la tecnología NGS en los campos clínicos. Especialmente nos estamos enfocando en tres retos particulares. El reto número uno es el hecho de que los datos de anotación están muy fragmentados. Y lo siempre digo, como nuestro enfoque es la interpretación, yo suelo decir que la interpretación la podemos ver como un juego de rompecabezas. Para conseguir la imagen completa hay que colocar todas las piezas en sus sitios. Con pocas piezas del juego de rompecabezas no podemos conseguir la imagen completa. Y eso es el problema. Hay muchas piezas y es muy difícil colocarlas en los sitios indicados. El reto número dos es que nuestro conocimiento va avanzando casi de día al día. O sea, necesitamos mantener los datos de anotación siempre al día para no perder ningún conocimiento. Y el reto número tres es falta o poca estandarización al respecto de la interpretación de la patogenicidad. Por ejemplo, podemos tener dos laboratorios, incluso en el mismo estado, en el mismo país, interpretando el mismo variante diferente. En consecuencia de trabajar con varios tipos de datos de anotación. O aún peor, con los mismos datos de anotación, pero con versiones diferentes. Y por lo tanto, hemos creado Varsom. Yo creo que muchos de ustedes han visto la plataforma Varsom. Varsom es una plataforma abierta, es una base de datos gratuita y abierta para todo el mundo. Y Varsom, entonces, está solucionando varios retos, sobre todo los tres que acabo de mencionar. Entonces, el reto de la fragmentación de los datos lo estamos solucionando con agregación. Vinculamos las bases de datos. Así que, hoy en día, podemos encontrar en Varsom los datos de anotación que vienen de más de 65 fuentes de la información. Quiero decir que eso es una base de datos bastante robusta y bastante completa. Cuenta con datos de anotación, por ejemplo, ClinVar, GnomeAD, RFC, CanSamble. Ofrece varios modos de predicción o conservation scores. Ofrece vínculos a las publicaciones. Ofrece acceso a los datos de interpretación para los casos somáticos. El listado de los tratamientos, de los clinical trials, etcétera, etcétera. Más de 75 piezas del juego de rompecabezas. Solo en un sitio. En Varsom. Luego, los datos. Nosotros nos encargamos que los datos sean siempre al día. O sea, en Varsom siempre encuentran los datos más nuevos de todas las 65 fuentes de la información. Y el reto número 3, falta de estandarización al respecto de la interpretación de la patogenicidad. Estamos desarrollando los guidelines tipo ACMG, por ejemplo, lo cual ya está disponible en la plataforma Varsom. Y ahora mismo estamos desarrollando otros tipos de guidelines para la interpretación o, mejor dicho, prioritización según de los criterios AMP, MC100 o ASCO. De hecho, AMP vamos a tener antes de que termine este año. Bueno, Varsom, la plataforma gratuita y abierta, no se trata solamente de los datos de anotación, sino también de ustedes, de la comunidad mundial. Varsom ha atraído la atención de más de 250.000 usuarios de todo el mundo. Y, por lo tanto, Varsom también cuenta con contribuciones de nuestra comunidad mundial. Nosotros ofrecemos el servicio gratis, o sea, lo ofrecemos para la comunidad mundial. En cambio, por las contribuciones, cuáles son muy importantes para el trabajo de todos. Y, por lo tanto, en Varsom pueden encontrar vínculos a las publicaciones, clasificaciones de los variantes, comentarios. A veces, los usuarios de Varsom también empiezan nuevas colaboraciones. O sea, el aspecto de la comunidad y de compartir el conocimiento forma otra parte bastante importante. En Varsom, en la plataforma abierta y gratuita, ahí ofrecemos el acceso solamente a los datos públicos. Los 75 bases de datos públicos son bases de datos públicos. No podemos ofrecer el acceso a las bases de datos con licencia, por ejemplo. Por lo tanto, también ahora estamos ofreciendo Varsom Premium, que es una versión, bueno, Premium de la plataforma gratuita, que ofrece también el acceso a las bases de datos licenciados. Pero lo más importante es la herramienta Varsom Clinical, la cual está construida encima de la plataforma Varsom. O sea, Varsom Clinical ya es una plataforma completa que les permite interpretar los datos en EGS a partir de FastQ o VSF, y a los finales del proceso, el usuario recibe el informe. En Varsom gratuito, el usuario puede buscar solo un variante a la vez. En cambio, en Varsom Clinical se puede comenzar desde los datos crudos o archivos crudos, desde FastQ o VSF. Sobre todo, Varsom Clinical está certificado como una herramienta clínica, certificada como In Vitro Diagnostic Medical Device, por lo tanto, está usada en los campos clínicos. Y luego nuestra empresa está certificada con dos certificados de ISO, de la calidad y de la seguridad de los datos. Y también, claro, estamos cumpliendo con las reglas de GDPR, y también la plataforma está cumpliendo con los requisitos de HIPAA, algo que es más importante para el mercado de Norteamérica. También quería comentar el tema de IVDR, de la nueva regulación que está viniendo en el año 2022. Es una evolución de los criterios IVD, y algo que también estamos tomando los pasos hacia la certificación IVDR. Es algo muy importante para el campo clínico. Con Varsom Clinical podemos analizar los datos de NGS en cuatro pasos. Primero, hay que subir los datos, los archivos, a nuestro servidor. Podemos empezar desde FastQ o VSF. Trabajamos con los archivos de Illumina o de BGI, hablando de FastQ, hablando de VSF. Ahí podemos trabajar con cualquier ficha VSF. Según de los requisitos para las fichas VSF. Con Varsom Clinical podemos procesar cualquier tipo de datos de NGS, que sean paneles de los genes, exomas, genomas, paneles comerciales, de Illumina, de Sleet Biosciences, de Paragon Genomics, por ejemplo, como Juanjo había mencionado. O también cualquier panel customizado, diseñado en su laboratorio. Exomas clínicos, completos, genomas, cualquier tipo de capturas o de amplicones. Varsom Clinical ofrece una gran cantidad de los pipelines, cubriendo más o menos todos los casos clínicos. Tenemos pipelines para las muestras germinales, para las muestras somáticas. Tenemos un pipeline para los tríos, para carrier risk screening para las parejas. Tenemos un pipeline para copy number variation, que Charles luego hablará en más detalle al respecto del pipeline de CNV. Tenemos un pipeline para los UMIs, to unique molecular identifiers, para la detección de los variantes con baja frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Varsom Clinical viene con una interfaz web. O sea, la plataforma corre en nuestro servidor en Suiza y el usuario accede a la plataforma como que si fuera cualquier página web. Quiero decir que nosotros nos recargamos en la infraestructura detrás de la plataforma, nos encargamos de la seguridad, de los datos, de los backups. Y también, sobre todo, mantenemos los datos de anotación siempre actualizados. Y el cliente solamente sube los archivos cuando quiera. Y a los finales del proceso, el cliente también, el usuario, recibe el informe sobre el cual tiene un compro completo. O sea, primero hay que establecer plantilla según el workflow de cada usuario. O sea, yo creo que luego van a hablar de los detalles más luego, pero el cliente tiene control completo sobre el informe. Ahí quiero mencionar una vez nuestro enfoque principal, que ha sido siempre la interpretación de la patogenicidad. Claro, nuestros pipelines cubren todos los pasos del pipeline. La alineación, las llamadas, la interpretación y el reporting. Pero nuestro enfoque, nuestra ventaja principal es la interpretación de la patogenicidad, lo cual es lo más complicado. Especialmente cuando hablamos de las muestras más grandes, tipo paneles más grandes o exomas, o quizás en el futuro próximo de los genomas. El Barzón Clínico no reemplaza completamente el conocimiento bioinformático, sino extiende las posibilidades del equipo de bioinformática. Por otro lado, el Barzón Clínico no requiere conocimiento bioinformático. O sea, dependiente de su situación, el Barzón puede aumentar la productividad de su equipo de bioinformática y con el tiempo, también como aumentar el rendimiento clínico, que es una de las cosas más importantes en los campos clínicos. Ah, y siempre quería compartir con ustedes el listado de nuestros clientes. Estamos en el mercado desde el año 2014, como había mencionado, pero ya tenemos clientes casi en todos los países europeos. Hablando de España, aquí también ya tenemos una gran cantidad de los clientes, también gracias a la colaboración con Juanjo, con nuestro distribuidor. Por ejemplo, trabajamos con Hospital La Paz de Madrid, con el equipo de Pablo La Funtina, o también colaboramos con el equipo de María Isidoro en Salamanca, en el Hospital de Referencia de Salamanca. Luego tenemos otros clientes en Barcelona, Universidad Internacional de Cataluña, por ejemplo, con Imagen de Valencia, etcétera, etcétera. Y creo que 10, 15, 15, 15 clientes dentro de España. Y a nivel de mundial también tenemos una gran cantidad de los clientes, sobre todo en Norteamérica, pero también en América Latina. Tenemos buenas colaboraciones en México, en Argentina, en Perú. El mapa no ha sido actualizado dentro de un buen tiempo, por lo tanto no vemos todos los clientes, pero quiero decir que ya estamos bien establecidos al nivel mundial. Yo creo que por ahora es todo de mi parte. Ahora vuelvo a pasar la palabra a Ana, que sigue con su agenda. Ahora, que tenía el micrófono. Gracias, Tomás. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ahora, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, estamos en mi pantalla. También estoy viendo como preguntas de los participantes, pero vamos a responder después de la presentación de Ana y de Charles. Pero por favor, siguen poniendo preguntas. Sí, vale. Entonces, os explicaré brevemente el modelo de negocio. Entonces, para Barsom Clinical, Barsom Clinical no requiere un compromiso, es decir, no hay una licencia, sino que el precio es según el volumen de muestras. Entonces, si empezarais desde FastQ, un archivo FastQ, sería el número de megabases en las lecturas. Al ir a través de nuestro distribuidor, a través de Juanjo, también hay la opción en FastQ de que sea por tamaño de regiones de interés. Y si es un BCF, sería por número de variantes. Y ofrecemos también descuentos por volumen. Si queréis saber los precios más en concreto, podéis contactar con Juanjo, como él ha mencionado, podéis contactar con él a través de nuestra página web y él os dará más especificaciones. Hay dos modos de pago. El primero es el Standalone Solution, es decir, se facturaría según el volumen de muestras al final de mes. También hay la opción de prepagar crédito general. Y la otra opción son los tokens, en los que se haría un prepago de cierto número de análisis específicos. Hay la opción también en la instalación en vuestros propios servidores, pero esto es más para instituciones con un volumen muy grande de muestras. Y por último de la presentación, es decir, que trabajamos con distribuidores. En España sería Juanjo, Fuentes Bueno, Negocio Tecnológico. El distribuidor es vuestro primer punto de contacto, quien os dará la primera capa de soporte y con quien podéis discutir también los precios. Y luego el equipo de Barsom os ayudaremos con la parte de personalización. Si quisierais, por ejemplo, un filtro algorítmico, que es un filtro específico que vosotros queráis tener en la plataforma para también formación, documentación. Y es el segundo nivel de soporte. Tenemos un equipo de soporte que siempre está contestando al día todas las preguntas que os puedan surgir al usar la plataforma. Entonces, ahora pasaré a hacer la demostración de Barsom Clinical. Vale, entonces esto es la interfaz de Barsom Clinical. Antes de nada, lo primero sería subir las muestras y una vez tengáis subidas las muestras, sería lanzar el análisis, que puede ser desde un archivo FASCUE o un archivo BCF. Vamos a hacer el ejemplo desde FASCUE. Entonces sería primero seleccionar la muestra que ya habéis subido previamente, añadir identificación de la muestra, sobre todo importante que no sea información que pueda identificar al paciente. Podéis añadir una descripción y aquí podríais añadir un fenotipo si quisierais luego, por ejemplo, filtrar por fenotipo. El fenotipo es por términos de HPO. Luego aquí seleccionaríamos si es una muestra única o si es un análisis de más de una muestra, por ejemplo, tríos o para parejas, para carry risk analysis. Seleccionar si es una muestra germinal o tumoral. El ensayo. Tenemos una lista ya con los ensayos disponibles. Si es un ensayo que es vuestro propio o que no lo veis en la lista, nos podéis enviar el VET file y lo añadiremos. Seleccionar también el gen de referencia, HG19 o 38. Aquí hay la opción de seleccionar ver todas las variantes o ver solamente las variantes que han pasado el filtro de calidad. Y por último, y aquí es importante sobre todo para análisis de genoma entero, por ejemplo, ver todo el análisis o ver solo el análisis de una cierta lista de genes para evitar incidental findings. Y luego ya lanzaríamos el análisis. Entonces aquí he cogido el ejemplo de un genoma entero. Como veis, aquí nos indica el número de variantes. Tiene casi 5 millones de variantes. Y la información en la interfaz viene distribuida en tres partes. La parte principal, que es la tabla de las variantes. Y luego hay información adicional a la derecha y hay información adicional debajo de la tabla. Entonces esta tabla viene distribuida o viene organizada por defecto por la patogenicidad según los criterios de AFMG, como podéis ver. Y hay información sobre la variante, el tipo. Aquí vendrían lo que son los filtros personalizados a los que me referiré ahora en unos instantes. Clasificación según criterios AFMG. Los criterios de AFMG que han saltado para esta clasificación. Transcript position, los genes, la función, cigocidad, etc. Entonces en esta tabla es completamente modificable o lo podéis personalizar según queráis verlo. Hay secciones que las podéis esconder si no las necesitáis o podéis elegir volver a verlas. Las columnas también son modificables, las podéis mover para tener la visualización que queráis. Y luego ahora volviendo a los filtros personalizados, podéis generar vuestros propios filtros que veríais solo los miembros de un mismo grupo. Y podéis ver este filtro asociado a una variante específica. Podéis ver quién ha creado el filtro. Entonces para generar uno como ejemplo sería aquí. Entonces sería poner el nombre, elegir un color y ya guardar el filtro. Importante también es que estos filtros personalizados se quedan con la variante. Es decir, si en un futuro subís otra muestra que contiene la misma variante veréis también este filtro que ha estado previamente vinculado a esta variante. Entonces hay una serie de estos filtros rápidos que ya vienen que sería por ejemplo si no estuvieseis de acuerdo con la patogenicidad que viene dada según criterios a FMG. Otros como risk factor y luego vuestros propios filtros que podéis crear. Hay una manera rápida de filtrar en la tabla por ejemplo si filtramos con el filtro personalizado que hemos creado luego para deshacer el filtro hay la opción de buscar en la tabla podríais buscar por ejemplo con un gen en concreto y luego hay también la opción de añadir comentarios vinculados a una variante en concreto como veis las tres primeras variantes tienen el icono significa que hay un comentario para añadir un comentario iríamos aquí por defecto el comentario solo lo verían los miembros de un mismo grupo pero si queréis compartir el comentario con toda la comunidad de Barzón Clinical lo podéis hacer también hay la opción de share comment outside your group el comentario también se queda con la variante es decir futuras muestras con la misma variante también veríais el comentario que se ha añadido previamente además de estos filtros rápidos hay también los filtros dinámicos entonces voy a generar uno como ejemplo hay ciertos criterios por los que se puede filtrar entonces por ejemplo podemos filtrar por variantes con una frecuencia inferior al 1% y que sean pathogenic y likely pathogenic entonces le pondríamos un nombre y lo guardaríamos entonces aquí vemos en azul son el número de variantes que quedan después de aplicar el filtro al final nos hemos quedado con 11 variantes del 5 millón de variantes que teníamos en un principio en verde son el número de variantes que han quedado filtradas tras aplicar el filtro y se llaman filtros dinámicos porque los puedes activar y desactivar rápidamente entonces además de la tabla hay información adicional sobre aquí a la derecha sobre frecuencia información clínica tránscritos de genes human phenotype ontology aquí sería la herramienta de sample cross referencing que también es muy útil porque te indica hay dos secciones la sección superior te indica en barsome clinical cuántas veces aparece la variante en forma en este caso en forma heterocigota aparece 79 veces pero luego todavía más interesante es ver dentro de su grupo cuántas veces aparece esta variante en este caso dentro de de mi grupo sería 5 veces en forma heterocigota pero tengo también el link para esa muestra que me permite comparar las muestras si clicásemos abriría la misma información para esa muestra información sobre variantes que están cerca aquí sería la tabla de los criterios de AFMG es flexible es decir si no estuvieseis de acuerdo con algo lo podéis modificar y aquí hay la descripción también de por qué ha saltado cada criterio si usáis Barsome la plataforma gratuita ya estaréis familiarizados con esta tabla y funciona exactamente igual que en Barsome luego hay información sobre información de CleanBar Caviar NoMayB Bravo FarmGKB esta es información sobre tratamiento farmacológico en circo predictions conservation scores publicaciones viene la fuente viene el link a la publicación y contribuciones de la comunidad si hubiese en este caso en concreto no aparecen y por último hay la opción de generar un reporte un informe clínico este informe es completamente personalizable es decir aquí podríais añadir vuestro propio logo podéis elegir la fuente el color etc podéis crear una plantilla para tener los informes siempre con vuestro logo por ejemplo y funciona según las secciones que puedes ir arrastrando y añadiendolas al reporte por ejemplo podríamos añadir información sobre la variante información de tratamiento farmacológico información de ensayos clínicos etc etc y todo es completamente modificable también podéis mover las secciones y al final este informe lo podéis tener como documento o lo podéis descargar como un pdf entonces esto sería la breve demostración ahora quería dar paso a Charles nuestro responsable de bioinformática que nos hablará sobre los criterios ACMG y sobre cómo hacer un análisis de copy number variations en Barson Clinical Charles Charles ¿Vas a compartir tu pantalla? Sí ahora tengo que encontrar lo correcto entonces aquí aquí bueno empecé con el CNV quería empezar con el SMG pero está bien empezaremos por aquí después os hablo de SMG entonces solo porque me equivoqué de ventana de mostrar aquí tenemos un análisis de CNV de CNV lo cual cómo se hace primero lo que usamos nosotros se llama Exxon Depth es un programa que encuentra CNV la manera que funciona es que necesita un cohort un set de muestras que se analizan juntas y cada vez que mira una muestra las demás se usan como control para poder identificar los CNV y entonces en general nosotros recomendamos usar 10 muestras más o menos que analizarlas juntas y idealmente que las 10 tienen que ser del mismo género para no tener problemas con los cromosomas sexuales y también que sean secuenciados en el mismo momento en el mismo run del secuenciador entonces en los resultados lo que mostramos es la variante CNV específico su tamaño el tipo de CNV encontrado que si es una duplicación o una delección aquí damos un score el score depende siempre de la muestra específica es decir que no es un score absoluto sino un score que habla de la calidad en este análisis específico entonces al analizar los resultados siempre lo primero que tienen que hacer es ordenar por score y mirar los resultados que tengan el score mayor en esta muestra específica después damos los genes afectados por este CNV el número de nunca recuerdo en castellano reads esperados y observados y el ratio entre los dos después aquí abajo mostramos el entorno digamos del CNV que el CNV está encontrado en esta región que aquí podemos ver que afecta en este caso estos dos exones de este gen y después también damos los CNV conocidos que se encuentran alrededor del encontrado entonces estos pueden ser de ClinVar de Caviar de VGV o de Cypher después una vez tenéis elegido un CNV podéis hacer clic aquí al plot donde mostramos la diferencia en la cobertura es decir los CNV se detectan al observar un nivel de cobertura mucho más alto o más bajo de lo esperado por esta región entonces si la cobertura es más alta esto indica una duplicación y si es más baja pues eso indica una delección en este caso tenemos una delección y aquí podéis ver estas dos líneas indican la posición del CNV la parte gris aquí es el intervalo de confianza digamos es la es la región de la de la cobertura esperada y aquí vemos que el CNV es mucho mucho abajo entonces esto es lo que indica la delección en este caso y también aquí si miramos el próximo es una duplicación entonces en este caso vemos que los resultados que la región del CNV tiene una cobertura más alta de lo esperado y que esto sale fuera de la región de confianza entonces como como os mostré esto quiero también decirles que en breve esperamos tener una nueva versión de esto que tendrá una una interfaz más interactiva que os permite mirar e investigar un poco más a detalle el CNV encontrado pero esto no está listo así que no os lo puedo mostrar pero espero que vendrá en breve entonces ahora voy a cambiar de pantalla y mostrar el ACMG un momento que tengo que volver a entrar es esto ¿sí? ¿Ven los resultados aquí? Sí, lo vemos. Entonces, antes de entrar en el CMG, quiero responder a una pregunta como la teníamos ahora mismo, que es una oportunidad aquí. Podemos ver las muestras públicas. Entonces voy a entrar, por ejemplo, en esta. Y alguien preguntó si podemos ver también la imagen de IGV en los resultados. Y solo quería mostrar que sí. Entonces, en la tabla de resultados que mostraba antes Ana, tenemos también la cobertura aquí. Y al hacer clic al enlace de la cobertura, nos abre una imagen que no es IGV, es un otro programa que funciona de manera muy similar. Pero que sí que pueden ver el alineamiento y la presencia de la variante. Entonces, el CMG. El CMG es una lista de reglas, son unas guidelines, de cómo puede una persona decidir si una variante es pathogénica o no. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es convertir estas reglas a algo que puede hacer una máquina en vez de una persona. Una de las cosas más importantes que siempre intentamos hacer con esto es que sea transparente. Es decir, no usamos nada que no se puede explicar. Hoy en día es muy popular trabajar con machine learning, con inteligencia artificial, que es una herramienta muy, muy potente, pero el problema es que se convierte en una caja negra, que hay un input y hay una salida, un veredicto, pero no se puede explicar por qué. Entonces, en cambio nosotros queremos siempre poder explicar por qué hemos decidido que esta variante sea pathogénica o no. Entonces, al mirar los resultados de CMG aquí, tenemos siempre la explicación que nos dice por qué una regla específica ha sido aplicada en esta variante. Entonces, en este caso tenemos el PVS1, que dice que es un no variant, es decir, una variante que destroza totalmente la proteína que codifica el higiene. En este caso es porque está al lado de un sitio de splicing. Entonces, siempre damos la información, el detalle de por qué y cómo ha sido aplicada. Y esto siempre lo podéis ver y aquí abajo también por los que han sido aplicados. Como dijo Ana, podéis también cambiarlo. Es decir, nosotros, por ejemplo, el PS2 o quizás mejor el PS4, son reglas que dependen de información que nosotros no vamos a tener. Puede ser de la historia familiar del paciente, puede ser de cómo se encuentra en controles sanos que nosotros no vamos a tener cuando mirar los resultados. O, por ejemplo, puede ser que esto es una variante que se encuentra siempre segregada en casos afectados. Entonces, todo esto es algo que nosotros no podemos hacer automáticamente porque depende de información que solo vosotros van a tener. Entonces, si vosotros creen que es mejor aplicar esta regla, pues la pueden aplicar. Y al aplicarla, cambia el veredicto. Si quito, por ejemplo, este, directamente va de pathogenic, unlikely pathogenic. Y si le añado, por ejemplo, este, baja, más, ser significant. Entonces, la idea general es que lo podéis cambiar. Después, las reglas, cada regla de ACMG tiene una fuerza, una importancia de sí misma. El PBS1 es el very strong, el PS1 es strong, y va así. Pero las reglas mismas permiten cambiar su fuerza, su importancia, su peso, cuando la evidencia lo permite. Entonces, esto lo hacemos ya de manera automática. Que, por ejemplo, aquí vemos que el pipbon, esto no ha cambiado, pero si vemos que la información que tenemos es muy fuerte por una variante, podemos subir el peso de la regla. Y esto se permite, ya, oficialmente, de ACMG, y va a ser aún más en la próxima versión de ACMG, que esperamos salir en breve. Pero nosotros intentamos hacerlo de manera automática y así podéis ver directamente la pathogenicidad correcta. Y no sé si en este caso que tengo aquí tenemos ejemplos donde haya cambiado. Pero, en todo caso, mismo si cambia, vamos a explicar por qué ha cambiado y cómo ha cambiado. Entonces, lo importante para nosotros aquí con el sistema ACMG es, uno, que siempre os damos una idea clara de cómo y por qué algo ha sido anotado de la manera que se ha anotado. Y también que siempre podéis cambiarlo si vosotros no estáis de acuerdo con nuestra conclusión. Siempre que tengáis una información que nosotros no tenemos, podéis decidir de aplicar una otra regla y cambiar el veredicto de cómo se ve. Y otra cosa que quería comentarles es que las reglas de ACMG hay ciertas que no son muy precisas. Por ejemplo, cómo han sido desarrolladas para personas, para humanos y no para máquinas. Necesitas hacer lo que se dice en inglés, judgment call. Decidir cómo aplicar y con qué threshold vas a decidir si algo pasa de uno al otro. Entonces, nosotros lo que hacemos es que tenemos una lista de más o menos 80.000 variantes, las cuales vamos anotando cada día. Es decir, cada día buscamos la nueva información y volvemos a anotarlas. Y lo que hacemos es que quitamos las reglas que se basan de información clínica como estudios o CleanVac o cosas así. Y vemos si podemos rescatar la anotación pasándolo por nuestro sistema automático. Y en esta manera intentamos siempre encontrar los valores más correctos para aplicar las reglas. Y esto se hace automáticamente cada día. Y así siempre cambiamos poco a poco nuestros thresholds para siempre tener lo más correcto por el gen que estamos mirando o la variante que estamos mirando. Y la tercera cosa que quería notar es que como tenemos las dos plataformas, tenemos el Varsom Free y el Varsom Clinical, a veces me preguntan usuarios por qué puede ser diferente la anotación entre las dos plataformas. Y esto es porque el Varsom Clinical es una herramienta clínica, es decir, tiene un control muy estricto. No podemos cambiarla tan fácil como podemos cambiar la herramienta gratis, el Varsom. Entonces el Varsom siempre está un poco adelante que el Varsom Clinical tiene o bien más nuevos datos porque hemos hecho el update primero ahí o estamos, hemos hecho un cambio en las reglas y cómo se aplican, lo cual primero se va a ver en el Varsom Free y después en el Varsom Clinical. Entonces de vez en cuando podéis ver diferencias en la anotación entre el clínico y el Varsom y esto es porque el Varsom está siempre un poco adelante. Y por eso también aquí cuando miren los resultados tenemos un enlace a Varsom, entonces siempre pueden ver cómo será anotada este variante con la información y con la versión más nueva. Carlos, perdona, otra razón es también que los resultados en Varsom Clinical están congelados, digamos, en el momento del análisis. Claro. ¿Quieres comentar un poco más, por favor? Sí, sí. Porque como es una herramienta clínica, esto quiere decir que si han analizado una muestra, pues esta no puede cambiar. Si vuelven a mirar la misma muestra, el mismo análisis, tres meses después tenéis que encontrar los mismos datos. Entonces siempre un análisis en Varsom Clinical se queda congelada, como dice Thomas, y no cambia, a menos que el usuario elige volver a anotarla. Entonces si miramos una variante hoy en Varsom y la comparamos con una variante que hemos encontrado el año pasado en Varsom Clinical, puede ser que los datos han cambiado, entonces también la anotación ha cambiado. Porque, por ejemplo, ha salido un nuevo estudio que muestra que este variante es el espacio género. Entonces siempre se va, pueden encontrar diferencias entre las dos plataformas. Y creo que ya está lo básico que quería decir de CMG. Perdona, es que se me ha olvidado comentar los filtros algorítmicos. No sé si los podrías enseñar y comentar rápidamente, un minuto, dos minutos. Entonces, los filtros algorítmicos, los llamamos así, los filtros algorítmicos son básicamente una subanálisis, que una vez analizado la muestra pueden lanzar un filtro algorítmico que son así filtros más sofisticados. Por ejemplo, tenemos aquí, para buscar que heterosigosidad compuesta, creo que se llama en castellano, son casos donde la variante en sí no es patogénica sola, pero se encuentra con otra variante en cis, en el mismo gen. Entonces, las dos variantes juntas, como son una en trans, perdón, no en cis, pero en trans, entonces pueden, cada una para la función de uno de los dos alíos del gen. Entonces, en general, los filtros algorítmicos nos permiten hacer un nivel de filtración más sofisticado y más detallado. Y probablemente lo más importante para vosotros es que es algo que podemos hacer como lo necesitan. Que si tenéis una lista, lista de filtros, por ejemplo, quieren una frecuencia tal, quieren que sea en una lista de genes o que tenga cualquier lista de características, las variantes que buscan, pues esto lo podemos codificar como un filtro algorítmico y que siempre lo pueden aplicar en diversos análisis y tener la misma filtración automática y que salga bien. Entonces, aquí ven los filtros que tenemos ya hechos, pero es algo que ofrecemos como servicio, que les podemos hacer un filtro para vosotros, como lo quieren y como quieren verlo. Entonces, otro ejemplo aquí que es útil por los tríos familiares es encontrar variantes de nuevo. Estos son los variantes que se encuentran en el hijo afectado que no se encuentran los padres no afectados. En general, los tríos familiares son así, que tenemos un hijo que tiene alguna enfermedad y que los padres no la tienen. Entonces, para hacer esto, digamos, no solo si la variante ha sido encontrada en la muestra del hijo, sino también que en los padres no solo no ha sido encontrada, sino no hay ningún señal para encontrarla. Que la región está bien cubierta en los padres, pero no tenemos ningún read, ninguna secuencia que soporta la presencia de la variante. Y estos son entonces los filtros algorítmicos que siempre, si hay algo que necesitan que no tenemos, lo podemos añadir. Esto es lo más importante. Exacto. Y el uso de los filtros algorítmicos está incluido en el precio del análisis. No cobramos extra. Todos estos subanálisis están siempre incluidos en el análisis original. Y es más, cada vez nosotros cobramos por el análisis principal, como dice Thomas. Después podemos hacer varios tipos de subanálisis, como filtrar por una lista de genes. Y esto también no es algo que se cobre. Y también los filtros algorítmicos y todo esto no cuentan como análisis extra. Solo es la primera que cuenta. Entonces, si quieren puedo mirar las preguntas. Sí, por favor. Se nos ha pasado la hora. Si os podéis quedar un poco más, Charles Thomas, Juanjo. Respondemos. De todas maneras, por si alguien se tiene que ir, las preguntas, como enviaremos un email con la grabación del seminario. Puedo añadir también la respuesta a las preguntas que daremos ahora. Bueno, Ana. Entonces, puedes revisar las preguntas y preguntar a Charles o a mí, según el tema. Vale. Entonces, tenemos... Yo vi una pregunta al respecto de los aligners y de los colors. Si usamos GATK o si no, creo que es una pregunta indicada para Charles. Entonces, nosotros usamos los programas de una compañía que se llama Sention. Y Sention lo que ha hecho es que ha acogido el código de VWA y GATK, que son los dos programas VWA para alinear y GATK para encontrar los variantes, que son programas de standard en el campo. Y usando la misma matemática, el mismo algoritmo, pero simplemente de una manera mucho más eficiente. Entonces, la calidad de los resultados es o bien igual un poco mejor, hablaré en breve de esto, pero es mucho, mucho más rápido a nivel computacional. Entonces, para nosotros es mucho mejor y para vosotros también porque los resultados vienen más rápido. Entonces, usamos Sention porque han ganado las últimas dos o tres los concursos de FDA, de Federal Drug Administration en Estados Unidos. Han hecho concursos con una muestra nueva y que ellos sabían qué variantes hay que encontrar y cada una de la gente que hicieron el concurso tenían que encontrar los variantes. Y Sention con sus versiones de VWA y GATK han ganado. Entonces, nosotros decidimos usar sus productos porque exactamente tienen una eficiencia muy alta y también una accuracy, que son muy correctos. Entonces, son estos dos que usamos, pero básicamente son muy similares a la GATK y VWA. Vale. Luego tenemos otra pregunta que dice Entonces, al lanzar análisis no es para nada obligatorio poner términos de HPO. Es solo si los interesa mirar los fenótypos asociados. Si no, absolutamente no es obligatorio. Exacto, no es obligatorio, pero es lo que permite priorizar los variantes al respecto de los mechis con los fenótypos. Luego teníamos la pregunta sobre IGB, que creo que ya respondiste Charles. Por defecto viene G-Browse, pero creo que se puede añadir IGB. Sí, en breve vamos a cambiar IGB, pero básicamente hacen la misma cosa. Vale. Luego otra pregunta es Once a fast queue has been uploaded, you can perform as many analyses as you may need, or does it imply a new payment? On the other hand, is it possible to analyze several patients at the same time and look at all variants simultáneosly? Entonces, no. A ver, el fast queue normalmente tiene un análisis. Hay que buscar los variantes en este fast queue. Entonces, otras análisis se trata de subanálisis, como los filtros algorítmicos o un gene list. Entonces, este tipo de subanálisis sí que puedes hacer cuantas quieras después. Pero con un fichero fast queue solo hay un análisis que se puede hacer. Entonces, no estoy seguro. Lo que sí también se puede hacer es usar el mismo fast queue después por un análisis de trío o un análisis de muchas muestras juntas. Cosa que es la segunda parte de la pregunta. Entonces, aquí pueden ver que tenemos varias maneras de hacer multi-sample análisis. Por ejemplo, el family trio es el que asume tres muestras solo y que el hijo, el proban, sea afectado y los padres sanos. Después tenemos la pareja que dijo Ana. Y también generic multi-sample. Y es probablemente esto que les interesa en este caso. Donde no hay límite de cuántos podéis poner juntos. Y sí, vamos a mostrar todos los resultados en una tabla de resultados donde la zicosidad de la variante indica si se ha encontrado y cómo se ha encontrado en cada muestra que se ha usado por el análisis multi. Yo quisiera añadir que esta pregunta me parece relacionada a los análisis de los tríos. Primero, yo creo que lo normal es como primero analizar la muestra sencilla del paciente afectado. Y luego, si no se encuentra la causa, luego se analiza el trío. O sea, en este sentido, la misma muestra se puede volver a usar para un trío y con descuento. Y aquí es como se muestran los resultados de un trío, solo para que tengan una idea. En este caso, la variante se ha encontrado hidroxigota en solo uno de las tres muestras. Aquí se ha encontrado homoxigota en las tres. Y así se pueden ver los resultados de las tres muestras juntas. Cosa que creo que también responde a la pregunta de cómo podemos analizar tres miembros de una misma familia. Vale, justo esa era la siguiente pregunta. Vale. Luego dice, las variantes que no están descritas en Barso, porque son variantes no reportadas previamente, podríamos verlas en el análisis. Bueno, en Barso, de hecho, anotamos cualquier variante, ¿cierto, Charles? Aunque no exista en Clean Water, F.C., you know, siempre. En Barso podemos anotar cualquier variante. Si nunca se ha visto en la vida, da igual. Por lo menos ofrecemos los prediction scores, conservation scores, como mínimo. Y si se trata de una muestra en Barso Clinical, también vamos a encontrar todas las variantes que tengan la muestra y vamos a anotarlas todas. No hay ninguna necesidad que sea una variante conocida. De hecho, una gran ventaja también de nuestra base de datos. De la tecnología detrás de la base de datos de Barso. Luego, una pregunta de Copy Number Variations. Dice, si las 10 muestras que se necesitan, ¿tienen que ser controles de la región de interés? Tienen que ser todas. No controles. Se usan como controles. Es decir, pueden ser todas muestras de pacientes. Esto no pasa nada. Lo que pasa es que cada vez, si tenemos 10, al mirar la primera, usamos las de más 9 como control. Después, al mirar la segunda, usamos las de más 9 como control. Pero sí que tienen que ser secuenciadas usando el mismo kit de secuenciación. Simplemente porque lo que necesitamos es que han sido secuenciadas de la misma manera que nos permite poder comparar el nivel de cobertura entre las muestras. Entonces, si han sido secuenciadas de manera diferente usando un otro kit, no funciona bien. Luego tenemos dos preguntas. Una dice, si se puede incluir la base de datos Human Gene Mutation Database, HGMD, incluirla en Barsom Clinical. Y luego, si se puede exportar datos de diferentes pacientes en BATS. Son dos preguntas diferentes. Entonces, lo de HGMD es un poco complicado. Esto creo probablemente es mejor por tomas, pero el problema básico es que es muy, muy, muy caro. Entonces, en principio sí que se puede hacer, pero tenemos que hablar con la persona que lo pide para mirar el precio, porque la licencia que nos piden a nosotros HGMD es muy, muy cara. Y necesitamos también que tenga la licencia el cliente. Entonces, tiene que pagar una licencia cliente, otra licencia nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que hablar a nivel de business. No es un problema técnico. Sí, Charles, así es. Técnicamente lo tenemos resuelto. Lo que falta averiguar son los aspectos económicos, porque la licencia es muy cara. Necesitamos dos para nosotros, para el proveedor del servicio y luego para el cliente final. Y, la verdad, yo pienso que han cambiado ahora también las condiciones para las licencias, para los clientes. Técnicamente, esta posible es la cuestión de solucionar los aspectos económicos. Y, al exportar variantes de muchas análisis diferentes, no. Se exporta, se pueden exportar muchas variantes a la vez. Podemos seleccionarles y exportar todos. Pero, esto se hace de un análisis solo. No se puede. Pero, sí, no. Exacto. O sea, puedes descargar el listado de los variantes. O también puedes descargar la ficha de Excel con todas las variantes, con anotaciones completas. Es una opresión. Pero, eso es algo que me hace acordar al tema de API, que no hemos mencionado ninguna vez. O sea, Marsum Clinical viene con la interfaz de API, lo cual le permite automatizar cada paso del pipeline. O sea, a través de la interfaz API, el cliente puede subir los datos, puede lanzar el pipeline, puede aplicar todos los filtros, y, al final, puede descargar el listado de los variantes. Incluso, creo que también puede descargar el informe final. Eso es la API de Marsum Clinical. Está incluida en el servicio, en la plataforma. Y otra API, se trata de la API de la base de datos de Marsum, que también viene con una interfaz de API. O sea, también es otra opción cómo colaborar con nosotros. A través de la API. O sea, por ejemplo, en su laboratorio, pueden mantener su propio pipeline para las llamadas, para la alineación y las llamadas. Esta parte es desarrollada por su equipo en su laboratorio. Pero cuando se habla de la tercera parte, de la interpretación, ahí pueden aprovechar la interfaz de API y anotar sus variantes contra la base de datos de Marsum gratuito. Es otra opción cómo aprovechar la base de Marsum. La siguiente pregunta sería para Tomás. ¿Es posible usar una demo de Marsum Clinical? Bueno. Sí, ofrecemos una cuenta demo, válida para 30 días, en la cual el usuario puede subir hasta 5 muestras, digamos, de manera gratuita, para evaluar la plataforma bien con sus propios datos. ¿Cuántos predictores de splicing incluye Marsum Clinical? Bueno, primero, perdón, porque estamos en época de COVID, entonces estoy en casa y hay un basurero que pasa afuera, entonces igual hay unos ruidos un poco raros. Entonces, los predictores de splicing usamos el, ¿cómo se llama? Lo tenías tú antes, Tomás, en el slide. El Human Splicing Finder. El Human Splicing Finder y el otro el SC. Bueno, son básicamente dos que se trata de, en general, de Single Nucleotide Variants, cuando hablamos de splicing. Entonces, hay la parte muy simple, que simplemente vemos que está, que la variante afecta un sitio de splicing conocido, entonces aquí no hay cuestión de predicción. Y las predicciones es el Human Splicing Finder y el otro que tendremos que responder por mail, creo, porque no recuerdo el nombre. Yo creo que también estamos viendo incluir el Luminous Splice AI. Pero eso es lo que estamos mirando de momento. Luego hay una pregunta que dice, si se puede realizar reanálisis de una misma muestra al cabo de un tiempo y si tiene coste. Sí, sí que se puede y sí que tiene coste. Creo que, bueno, Tomás puede responder, pero... Bueno, es una pregunta para Ana, de hecho. Se puede realizar, sí, y tiene un coste, pero tenemos un descuento para el reanálisis. Sí, exacto. O sea, cualquier muestra se puede reanalizar después de un tiempo. Eso tiene un coste, con 50% de descuento comparado al precio inicial. Y luego también podemos filtrar los variantes de los cuales ha cambiado la patogenicidad, por ejemplo, usando los filtros algorítmicos, por ejemplo. Luego preguntan si, aparte de CMBs, Indels, Copy Number Variations, si hay otro tipo de alteraciones genómicas que se puedan detectar, visualizar, como por ejemplo estructurales o traslocaciones. Entonces, sí, si queremos buscar traslocaciones o variantes estructurales grandes, primero es mucho mejor usar el genoma completo, porque simplemente si usamos un panel o un exoma, como de su... Bueno, por definición, estos miran regiones específicas del genoma. Entonces, con estos datos es muy, muy difícil encontrar una traslocación que afecta, por ejemplo, unos megabases o mismo kilobases. Entonces, sí nos mandan Hold Genome, donde es mucho más fácil encontrarlos. Sí que se puede hacer, pero se encuentran como variantes estructurales, que es aquí el SV, de CMB-SV, análisis. Y sí que se pueden encontrar delecciones o duplicaciones muy grandes que afectan gran parte del genoma. Pero claro, siempre hay que tener en cuenta que los datos NGS no son siempre los mejores para encontrar este tipo de variantes. Luego preguntan si, ¿qué opinan por Variations, si se clasifican? No, esto es algo que esperamos hacer en breve. Por el momento, lo que pasa es que la clasificación de los NUVs es mucho más complicado. Ahora, justo hace un año o dos años que ha salido una cosa de CMG equivalente por los NUVs y estamos mirando cómo aplicarlo, pero no estamos todavía listos. Esperamos tenerlo en breve, pero al momento no. Aquí veo una pregunta importante. Lo que no hemos cubierto son los controles de calidad. ¿Puedes muestra, por favor, Ana, un poco? Sí, entonces damos dos telas de control. Lo primero es el FastQ report. El FastQ report nos da la calidad de la muestra por sí, al nivel de secuenciación. Y en este caso ha pasado, aquí vemos que tienen un nivel de duplicación un poco más que lo esperado, pero para cada muestra les damos este resultado, esta interfaz, que podemos ver la calidad de average quality per read y per tile mismo y toda la información que quieren de la muestra. Y también aquí hay el QC report, donde les damos información cómo, qué bases de datos han sido usadas. Y aquí para mí creo que es lo más importante, el dato más importante, que le da el porcentaje de los reads que caen en las regiones de interés. Y sí vemos que este porcentaje es muy bajo, porque aquí está muy bien, está 97%, 98 casi. Pero he visto muestras que tienen como 50% y esto claramente indica que hubo un problema al nivel de secuenciación, porque hay muchas, muchas, un porcentaje muy alto que no cae en las regiones de interés. También aquí damos la cobertura general de la muestra y el número de variantes de cada clase que han sido encontrados, las reglas SMG y el número de single nucleotide variants, de SNPs, encontrados en las regiones codificantes, cuántas eran conocidas, cuántas estaban ya en DVSNP o en NOVAD EXOMS y toda esa información así. Y finalmente también ofrecemos unos ficheros Excel, que ahora es un poco complicado mostrar, pero que dan el detalle de cobertura por cada exón de cada tránsito que está cubierto por el kit usado para que se considera la muestra. Y creo que ahora estamos viendo al final de nuestro seminario, quizás tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tarda el análisis? Esto depende claramente del tamaño de la muestra. En general un exoma tarda entre media hora y una hora. La diferencia depende de la carga en este momento en el servidor, porque claro, el análisis mismo de un exoma es más o menos una media hora, pero el usuario quizás puede ver más, porque en este momento hay otros análisis en la cola, entonces tiene que esperar su turno, pero el análisis mismo es ahí. Un exoma, en el peor de los casos, puede tardar, no sé, tres horas si hay muchos más adelante. Pero en general es media hora, una hora. Y muestras más pequeñas pueden ser cinco minutos. Y un genoma entero, entre cuatro o cinco horas, más o menos por ahí. Pero siempre depende un poco de la carga del servidor. Muy bien, las preguntas que han quedado pendientes las contesto por e-mail. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Y enviaremos un e-mail con la grabación del seminario también, para que lo tengáis. Juanjo, ¿tienes algunos comentarios a los finales de nuestra reunión? Claro, perfecto. Espero que les haya gustado a todos los asistentes. Exacto. Muchas gracias a todos. Pónganse en contacto directamente con Juanjo o con nosotros. Nosotros siempre ofrecemos la cuenta demo sin ningún compromiso para 30 días, para que puedan comprobar todo lo que hemos comentado en la reunión. Muchas gracias por mi parte. Gracias, buen día. Gracias por asistir. Adiós. Adiós.